Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectoso y continuando con el gameplay de Vector 2 ya que mucha gente ha estado pidiéndolo Pues si o si no pensé que los 3 primeros gameplays que subí, sobre todo el primero, ha generado una gran cantidad de visitas Y bueno vamos a continuar con esto, obviamente si ustedes desean más de Vector 2 pongan ahí en los comentarios que quieren más de este juego Y denle like y también compartan el video para que genere más visitas, así sabré que en realidad le gusta a la gente de este juego Muy bien vamos a continuar con esto, realmente a mi me encantó el juego del negro que está durmiendo ahí con su armadura Creo que, bueno vamos a ver como nos va, yo he avanzado por mi parte, un poquito, aparte de que estuve también un día grabando una parte del juego Y mi audio se escuchó mal, así que ni modo, GG Wellplay dije voy a grabarlo mejor otra vez de lo que ya avancé No es mucho en realidad porque obviamente sigo en lo mismo, lo único que he hecho es comprar un par de trucos nuevos Que son los de acá, si no me equivoco estos 3 o 4 trucos tal vez es lo que he comprado, no me acuerdo muy bien Y bueno seguimos en el nivel 6, obviamente en las misiones que tenemos aquí a la derecha, ah no, este de acá Estamos haciendo 3 misiones, no, 2 misiones perdón Una que es conexión segura, que dice activa 18 módulos de comunicación usando el protocolo avanzado El protocolo avanzado es el nivel 6, ok, protocolo avanzado Y fuerza bruta, dice usa tus guantes para romper 24 cerraduras, o sea, los guantes que yo he visto que no sabía muy bien para que servía Estos guantes que son de la armadura, sirven para abrir puertas, que en vez de usar las llaves que encontramos podemos abrir las puertas con ellos Así que vamos a ver como nos va y a ver si llego a completar, hasta llegar hasta el nivel 10 Porque yo lo máximo que he llegado es hasta el nivel 9 y ahí me moría Entonces a ver si es que puedo pasar más adelante Y mejor que lo he hecho así, porque si hubiera grabado todo lo anterior hubiera sido muy repetitivo Entonces preferible vamos a ver si puedo llegar a avanzar los siguientes niveles Muy bien, nivel 6 y también voy a hacer una cosita, que es un corte cada vez que vaya a cargar el audio Obviamente eso ya lo van a ver Pero bueno, por si acaso, ahorita no lo he hecho ¡Oh! ¡Esta madre me quité! Vamos a abrir esta puerta, eso se abrió con los guantes Voy a hacer como les digo los cortes, esos cortes ya yo los hago, ustedes los van a notar obviamente Pero solo simplemente para apurar un poquito más el... ¡Eh! ¡Te vas a encontrar la mina! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Vamos, negro, vamos! ¡Cuida la mina! Esas minas voladoras son unas desgraciadas Te quitan, te quitan el... la vida del casco ¡No! ¡Qué abusivos! ¡Esta madre! ¿Cómo me van a poner así? Que no tengo guantes Eso es, agarra el justo... El rojito, el rojito Esas monedas rojas son las importantes ¡Este le das! ¡Uy! No llegué a agarrar la moneda Estaba bien difícil, creo Hay un truco bloqueado, ¿eh? ¡Eso! ¡Precisión! ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, no nos pasa nada, creo Vamos por acá arriba ¡Eso es! ¡No! ¡Salta! ¡Ah! Me pasé esa cosa Creo que desde acá... Bueno, no había nada Pensando que había algo Ok, ¿por abajo puede ir por abajo? Sí puede ir por abajo Eso es Ok, no sé dónde estoy yendo Cambió la música Podría terminar el nivel Ok Había cambiado un poquito la música Me parece Muy bien Hemos hecho dos de cinco trucos Y hemos ganado 230 puntos aparte Está bien, está bien Estamos progresando acá Así que vamos a ver Necesitamos obviamente guante Ahí está el guante Tiene un montón de cosas ¿Qué es eso? Con su pequeño tamaño Permite almacenar una carga adicional 10% de probabilidades De encontrar fichas de datos Del lugar requerido De investigación Ok Bueno, obviamente vamos a comprar ¡Ay no! ¡No! Me faltaban puntitos Pensé que tenía para comprar guante Maldición Bueno, ni modo Si es que este guante me aparece en la siguiente Sería bueno Bueno, vamos nomás A nivel 7 Muy bien Vamos a ver cómo nos va en el nivel 7 Tenemos una tarjeta para abrir puertas Obviamente si es que se nos presenta alguna puerta para abrir La abrimos No es muy obvio Como ahí ¡Arriba! Le meto backlink No, le metí backlink ¡No, no, no! Samina Me dijo Casi, casi mueres Pero te salvaste por poquito Otra tarjeta Es posible que me haya pasado el backlink En mi modo GG O el play Aparte que como les digo El juego a mí Me va un poco lag Cosa que ¡Ay, ay, ay! Ilumina Cosa que Le he bajado ¿No? La La calidad del juego Y tal la cosa Solo por el hecho de que vaya mucho mejor Pero a pesar de eso Sufre Sufre el juego Que hay un poquito ahora Backflip Ahora sí me salió Speed ¡Uy! Saltó el láser ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy! O por arriba Screwdriver Salta pelo Screwdriver ¡Toma! Pinchivo que se laje ¡Ugh! ¡Ugh! Ya no tengo tarjetitas Ya me fregué Voy a perder acá Un punto de Del Del cuerpo Preferible es perder Un punto del cuerpo ¡Oh! ¡Shit, nigga! Saqué la mierda Les de ahí Backflip ¡Uff! Casi toco la mina Salto de obstáculo ¡Uy! ¡Saltó! ¡Ah! ¡Toma, niños! Tiene una tarjetita Por si acaso ¡Va por abajo! ¡Ah! Perdí casco Screwdriver Eso es ¡Por arriba! ¡Eso! Le metemos dash Le metemos screwdriver Le metemos Salto de obstáculo Y saltito también Y ya está Y terminamos el El nivel ¡Ay! Le dije Me morí Hice 8 de 12 Trucos ¿No? Salió 8 O 6 No sé Lo pasé muy rápido Pero bueno Ah Guante ya No tiene las cositas Que salieron antes Así que preferible Compro No hay nada interesante Creo que casco Casco Por si acaso Creo ¿Guante puedo comprar o? Ahí está Si puedo Vamos a darle Y botas ya No necesito Porque bueno Igual me daría Un punto A excepción De esto Que dice El precio Del artículo No Así nomás Vamos al nivel 8 Muy bien A ver Nivel 8 Nivel 8 El chavo Del 8 Oye Oye Cada vez se pone más Backflip Mejor cuelé No Oh Tengo obstáculo No 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 Ah Ah Demonios Fue sin querer Que herían No Ah Madre Me quedé sin botas Y acá había mucha mina Y por pelotudo Dice Roll ahí Debió haberme dejado caer Con eso Simplemente Se pasaba todo Vamos a abrir esto Eso es Ya vamos 11 de 24 Eso Salto Ay dios 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 Casi no la cuento No Salta Ay 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 Esa mina desgraciada Salta por arriba Ay No tenía cajita No tenía cajita feliz Ya me quite cuerpo No Destrói Exploto el negro Bueno vamos a ver video A ver si es que sale otra propaganda Como en el capítulo 3 Creo que salió propaganda Con tal de que revive el negro Sinceramente yo necesito Así que No importa De paso que le hacemos publicidad A la publicidad de estos De graciaos A ver Ahí está Ya cargo creo Ahí está Ajá Mira aquí Qué clase de Impare Siste No mames Crash Your Edge No mames No con tal de Revivir al negro Yo lo hago Mierdo Desconquista Los imperios What the fuck North North Mobile Ya saben Si quieren descarguenlo Yo no lo descargo Porque no me gusta Ese tipo de juegos No me gusta mucho En realidad Ese tipo de juegos Muy bien Ya lo hemos revivido El negro Ay Dios Enfrente de una mina Ay por abajo Por abajo Por abajo Que no se choque Que no se choque Eso es Tenemos tarjetita Eso es bueno Vamos por arriba Eso es Eso Eso Por abajo Vamos bien Eso es Esas pantallitas Son las que Supuestamente Hacemos las conexiones Y eso no Esa es La progresión De la misión No sé dónde aparecen Creo que es aleatorio En realidad A veces puede Que uno se las pase Así que bueno No hay problema Muy bien Aunque sea Estamos con el negro Con una vida De suerte Ahí que nos han dado Necesitamos botas Ahí está La bota ¿Qué es esto? 30 puntos de rendimiento adicional Por las acrobacias Ahí está ¿Y qué más? Casco Tenemos casco Tenemos cuerpo Está bien Los brazos Obviamente no hay problema Por el momento Vamos al nivel 9 Espero completarlo El nivel 9 Ya que tanto les decía Que paraba perdiendo Espero no perder ahora Y llegar al nivel 10 ¿No? Y también pasar el nivel 10 Y así sucesivamente Hasta los niveles que vengan ¿No? Pero bueno No sé cuántos niveles serán Eso es lo Lo que también tengo de incógnita Así que los que ya saben Si es que ya están avanzados Más que yo en el juego Pues Eh... No spoileen Bueno No spoileen ¡Qué abuso! ¿Cómo me van a meter ahí Todas las minas? Entonces le metí un conga A las minas Demonio Se me quité cuerpo Voy... Uf, uf Uf ¡Uf! No Dios ¡Oh! No ¡No! ¡N ITUX which isDauraar! Regaran Bien MGr Ni modo Bueno, cuando terminamos un nivel Obviamente nos deja comprar más Mira, acá tenemos el Monkey Vault Ahí está Y tenemos esto que es Reduce un 50% el coste de las piezas de equipamiento Y un coste de aprovisionamiento Creo que lo voy a comprar Y listo Así que, bueno, obviamente esto nos dice Que en 39 minutos Va otra vez a volver a poder jugarse Me han dado un Continuo gratis Pero yo lo que voy a hacer es en realidad Irme desde el nivel 3 preferible Yo les recomiendo que jueguen desde el nivel 1 A nivel 3 para que ganen más puntaje Y puedan comprar mejores cosas más rápido Y nada Así que vamos a intentar desde el nivel 3 A ver hasta donde llegamos Espero llegar al nivel 9 de nuevo Yo creo que sí Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Espero que este negro no se muera tanto Vamos Subjeto activado Subjeto número 18 Ya voy con el número 18 Ya O sea, el anterior fue el 17 O sea, que Desmond ya estuvo ahí No, ni modo Eh, eso Procisión Strike left click Ahí está Corre, 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 corre Solta Oh, no Otra vez contra la mina Me fui como en el Como en uno de los games Creo que fue el segundo Me fui contra la mina Sí De cara Ni modo GG wellplay Vamos, sigamos Ufff La hice bien La hice bien La hice bien Backflip Eso Llegamos Muy bien Perdí nomás de botas Pero no importa El cuerpo también es muy necesario A ver, ¿qué dice? ¿Pudiste darnos 5 estrellas? Nunca Que malvado No, ni modo Ya Eh Esto nos da un punto Un punto Pero creo que no vale la pena Así que vamos a ahorrar Nomás las moneditas Para lo que llegue Lo siguiente Siempre es random Los niveles Y las cosas que nos tocan Para el siguiente nivel También son random Así que eso es bueno No es repetitivo Tanto, digamos El juego Puede que alguna otra ocasión Aparezca un nivel Muy parecido Pero Yo que sepa De las varias veces Que he jugado Hasta ahora Sigue habiendo Niveles Que son bien distintos Ninguno es muy igual A la otra Vamos a abrir Acá una puerta ¡Wow! Por abajo Uy, casi Me choco ahí Eso Eso es ¡Métele backflip! Eso es Voy a con backflip madness Que ya Seguramente ya vieron El video que puse anteriormente ¿No? Si no lo han visto Y no han jugado Ese juego Se los recomiendo También Es un juego de Android Y a mí me gustó Y a mí me gustó muchísimo Muy bien Muy bien Tenemos acá ya para comprar brazo El brazo tiene un montón de cosas Que dice ¿Qué? No, no, no Cancelar Quiero saber ¿Qué es esto? Ah, devuelve el 50% del artículo Ok 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 Bueno Bueno Preferible es comprar primero Yo creo Las botas ¿No? Vamos a ver cuánto costan las botas 203, 240 Se cuesta más barato Es lo mismo Y el brazo después compramos Ahora sí Muy bien Vamos Nivel 5 A ver Nivel 5 Vamos Eso es Casi se lo pasa Eso en falso Ahí Backflip Eso es Salta, salta, salta No choques Justo en cat No, no, no Ya no tengo armadura Y si toco un láser Ya fue Tengo que dar mucho cuidado Preverse Por arriba Ay, casi toco la mina Eso Por arriba Vamos por arriba Me pasé un naranja De modo Vamos por arriba A ver qué hay A veces no hay nada Pero no importa Para variar Eso es Vamos por abajo Tengo tarjetita Eso es Acá parece que no hay mucha trampa Listo Terminamos el nivel Eso es Acá no podemos hacer Por ejemplo Esa misión que dice Que se tiene que sí o sí Hacer en el nivel 6 En adelante O sea Empezar desde el nivel 6 En cambio Las otras de abrir Con los guantes Sí se puede Eso es bueno Ahí está Cuervo justo De 3 puntos Zapi Y guante Tenemos No tenemos esto Pero Vamos a comprar esto Igual Ya está Botas tenemos de sobra Listo Vamos al nivel 6 A ver si es que aparece ahí Del nivel 6 Lo que le estaba diciendo Que recién Si no se puede hacer O si se puede hacer Capacidad No sé Muy bien Nivel 6 Corre negro Corre Corre Vamos negro Vamos Como si te estuvieran persiguiendo Como si te hubieras robado unos guantes Ya se descargaron los guantes No importa Ay Ay Que feo lugar Se me lajea Todavía en ciertos puntos Ay 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 Eso Corre negro Corre Ya va Obstaco Salto de obstáculo Otro speed Otro speed Saltito Saltito Voy por abajo Oye Estos abusivos Que me ponen 500 mil minas Ahí en el suelo Para que si o si caiga Por suerte Me encuentro tarjetitas Ven No puedo No puedo activar Esas pantallas Que está Esa pantalita roja Que estaba ahí No la puedo activar Porque obviamente No No me está permitido En esta misión O sea Si empiezas Del nivel 6 Para hacer las misiones Que pide Pues obviamente si Ay por abajo Uff Casi si me lo paso Split ball Bueno acá le dijeron Split Casi me caigo Encima del láser Uy cuidado eso Ay no tengo que abrir A ver Que desgracia Uy cuerpo Oh oh Me comido De cuerpo Sin querer queriendo Podría ir por abajo Pero me equivoqué Bueno En botas Estamos bien Aunque sea Las botas No las he perdido Hasta ahora Eso me ayuda mucho Estoy ya para solo Comprar cuerpo Muy bien Tenemos dos de cuerpo Obviamente este es Mucho mejor ¿Qué más? Brazos no hay Ni modo Vamos al nivel 7 Muy bien Nivel 7 A ver hasta donde llego Porque obviamente Ya me pasé un poco Del tiempo del gameplay O bueno Lo que yo estoy grabando En realidad No sé para qué subí ahí Pero bueno No no Bueno ya me imaginaba Pero voy a ver el video Igual porque quiero que Revive el negro Negro revive Te invoco a negro De nuevo Vamos video A ti te invoco primero Porque Siempre me haces lo mismo Ahí está A su madre Hola ¿Cómo estás? Ok Esto es un juego Pero como que El personaje estaba muy Muy dotado De muchas habilidades ¿No? La mierda ¿Y esa cosa qué es? A ver Yo creo que se lo vuela No mames 3, 4 5, 6 De 10 golpes Creo menos De 10 golpes Se lo vuela Le quitó un montón de vida ¿Lol? Sword of Chaos No mames Ok Este juego creo que vale la pena Ya saben por qué Pero bueno Vamos a ver si revivió el negro Revive negro Revive Ahí está Se pasó Tarjetita Mira la tarjetita Estaba atrás De modo Rocket Ball Para arriba Tarjetita para acá Eso es Eso es Eso es Pura mina Ahí Qué abusivos Eso No 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 sé cómo Tendría que ser Esa parte Ya lo tengo Oh Shit Nique Bueno Por abajo No Pues GG Well played Bueno Yo lo voy a dejar Hasta aquí Llegué hasta el nivel 7 Desde el nivel 3 Eh Esas minas Voladoras Son las únicas Desgraciadas Las odio Totalmente Pero bueno Espero que les haya gustado Esta parte de Vector 2 Vamos a ver Que con lo último Vamos a ver Qué es esto Bueno Esto vamos a comprar Por si acaso Y listo Así que Espero que les haya gustado Esta parte de Vector 2 Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao 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 Gracias.